También la libertad que tiene eran dos hombres, se cierra en la marca del segundo, mire, atrae muy bien a Mier y después se la deja solito, recibe y toca al otro lado, imposible para él, no la para de una, la toca a media altura al otro par, imposible, perdón, para el arquero, pero qué libertad obliga a Mier a cerrar, después la atracción, se la dejan solita como le gusta a Lugo y la concreta, perfecto, es Mier el que tiene. Son 83 minutos, el pase es de medio gol y luego ve el oficio de este hombre, el oficio de Rafael Sobis para meter el cuerpo y evitar que pueda llegar, incluso hay un intento de jalarlo con el brazo de Velarde, pero no puede hacerlo porque era de penal, contitado, aquí viene la jugada por el lado derecho, el desborde, viene en el centro de él precisamente, observa, viene justamente de un defensa que por eso automáticamente no habría fuera de lugar. Pero Medina qué jugada hace Lalo. Sí, sí, desde luego, o sea, muy bien, muy mal Medina, queda el desborde que hace. Gracias.